Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Comenzamos la Eucaristía hoy, día de la fiesta de nuestro pueblo, día en que recordamos el fin, la Madre del Señor. Y lo vamos a hacer con conciencia de pecadores, pero con conciencia también de que somos capaces de seguir a María hasta llegar a Jesús. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que ante vosotros, hermanos, que he pegado mucho de pensamiento, palabra, pobre y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor te entierra, Señor te entierra, Señor te entierra. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!